Bueno, aquí está el resumen. Los cuatro minutos que dio el cuarteto arbitral de tiempo de reposición tiene que ver algo, Hernán, con la calificación final para ellos. No, la calificación no tiene que ver, la calificación, lo he hecho en el partido, muy baja la calificación para el cuarteto arbitral en general, porque cometió muchos errores, ¿verdad?, en el partido. Me da la impresión de que, tal vez aquí no, yo pienso que no, aquí la falta B, aquí en el momento en que Heiler mete la pierna adelante y después es Aguilar el que lo arrolla. Viene la ejecución de Asofeifa, que termina ya con la Angustia Herediano, minuto 67, está poniendo el 1 por 0, importantísimo porque en el arranque de este periodo, Herediano había sido un equipo que adelantaba sus líneas en forma total, total, pisando el área a cada rato. Sí, aquí estaban estas combinaciones del Herediano, esta y después otra, el Mambo Núñez, ya cuando el Pérez sentíamos que empezaba a desgastarse en el partido, que el Pérez no tenía el mismo ida y vuelta, el compromiso, la misma marca que había ofrecido durante la primera etapa, y después aparece otra más del equipo Herediano, que es esta, el Mambo Núñez, que la van a observar ustedes, la habilitación de Yendri, que el Mambo que no logra conectar la pelota por esta opción clara. Bueno, y después en esta variobra... A mí no me alcanza la roja, Hernán, por ningún momento. No, no, no. Por ningún lado le voy roja yo a esto. No, 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 porque una provocación también, ¿verdad? Aquí también hay un empujón de Víctor, no es para tanto, ¿verdad? El empujón tampoco, hasta ahí no había tanto... Y después responsabiliza a Mayri totalmente de la acción. Sí, y esta también, ahora la revisábamos y conversábamos, indagamos un poco sobre esta jugada. Hipótesis, si el árbitro sanciona a Valverde por simular la falta, ahí se acaba la acción, ¿verdad? Y se acaba todo, y se evita todo esto al final. Lo de Asofeifa, lo de Lizondo, y al final la reacción obviamente es de roja, ¿verdad? Y se dio toda esta situación por no sancionar la simulación de Eduardo Valverde. Bueno, y el herediano va a conseguir en el cierre del partido una maniobra ahí de Víctor Núñez, el centro para la cabeza de Yendrik Ruiz, que anota para el herediano el 2 por 0, minuto 91. Cierra el encuentro con esta anotación por parte de Yendrik. Cabezazo certero. No, yo le doy...